Si hemos perdido a los pájaros, ha sido por los depredadores. Algunas veces han sido los gatos, los que han tirado la jaula y se los han llevado, se han escapado o lo que sea. Y otras veces han sido las rapaces, se llevan el cuerpo y dejan la cabeza solo ahí, ¿sabes? Vas a ir a ver a tu canario, lo vas a saludar y de repente te encuentras el pastel, ¿no? La cabeza ahí, muy desagradable. Pero vaya, algo súper desagradable de ver, da mucha pena, ¿no? Es tu mascota. Y por eso ahora te voy a mostrar cómo blindar la jaula de tu canario para poder dejar de preocuparte de que algo se los quiera comer y lo haga. Con esto se lo querrán seguir comiendo, pero la diferencia es que se quedarán con las ganas. De la otra forma se lo comerán. Pero, ¿qué pasa chavales? Que os conté. El blindaje consiste en impedir cualquier tipo de entrada desde el exterior, de garras, picos, uñas, bocas, zarpas, manos, vamos, que entre el aire y poco más. Los materiales que vamos a necesitar, una malla plástica o metálica, aunque recomiendo más la plástica porque es más fácil de manipular y de instalar y no te hace daño. La metálica sí te puede hacer más daño, te pincha y tal, y encima se puede oxidar. Una o varias líneas de pinchos metálicos que se pueden encontrar fácilmente en la ferretería. Bridas, tijeras y, cómo no, la jaula. Los pinchos se colocan arriba para que ningún animal se pueda apoyar sobre la jaula, ni se pueda poner encima y tal. Y la malla por todo alrededor de la jaula, cubriendo todos los posibles huecos. Y la brida para sujetar bien todos los laterales de la jaula de la malla. Y las tijeras para cortar la malla. ¡Gracias! 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 Pues así es como lo llevamos de momento. ¿Veis? Está todo cubierto. Le he hecho los agujeritos aquí, pues, para los bebederos, el de los palos, por si hay que limpiárselo, cambiárselo, etc. Aquí el otro bebedero, aquí para el comedero, en el otro lado igual, como podéis ver. ¿Y aquí qué pasa, Charlie? Pues aquí hay que hacerle también con malla cubrir la puerta, porque por aquí puede meter la garra un cernícalo, ¿sabes? Así que yo lo voy a hacer con la sobrante. La corté, esto me da perfectamente. Ahora sí, se la pongo. ¡Ay, ay, ay! Mira qué bien ha quedado, qué bonita. Bueno, a ver, bonita tampoco, ¿sabes? O sea, podríais usar bridas blancas para todo. Lo que pasa es que yo me he quedado sin las blancas y he tenido que tirar las negras. Pero vamos, que yo prefiero tener una jaula así que tener la jaula más bonita del mundo y quedarme sin mascota cada dos por tres, ¿sabes? Y con un poco de paciencia le habrás creado un búnker impenetrable a tu canario. A ver, no creo que tengas la mala suerte de que se te cuele una serpiente o una escolopendra, ¿no? Por los huequesitos de la malla, serías muy desgraciado ya. Bueno, tu canario es más todavía. Para eso, si colocas a tu pájaro en un lugar alto, alejado del suelo y de difícil acceso, ya como no le tienes muy brisil a la jaula, es que tus canarios son depredadoramente inmortales, intocables. Ya está listo, ¿qué os parece la obra de arte? Me he quedado sin bridas negras otra vez y he tenido que usar una verde. Madre mía, qué follón de colores. Mira, 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 mira. Vamos, no hay entrada ni para las moscas casi. Y otro detalle importante es que vosotros que sois más listos que yo, hacedlo en una jaula más grande, ¿sabes? Porque esta jaula no es para que se quede aquí el canario toda su vida. Esta no es recomendable. Es muy pequeña para que esté aquí permanentemente, ¿ok? Hacedlo en una jaula mayor. Yo lo he hecho con esta porque era más manejable así y tal, para hacer vídeo, enseñaroslo. Y para que te hicieras una idea de cómo es el proceso que hay que hacer, cómo se hace y tal. Así que este mini búnker apocalíptico, que solo le faltan los cañones de guerra, nos va a servir de poco. Y de hecho, probablemente, lo termine desmontando. Porque estas jaulas pequeñas las usamos nosotros para el transporte. Y viajar en el coche con una jaula llena de pinchos, así, pues no es lo más seguro que digamos. Y mucho menos cómodo. ¿Cómo? ¿Que tienes un canario o vas a tener uno? Te interesa mucho, te lo digo genuinamente, ver este vídeo.